Bueno, estamos aquí en el muelle. Este muelle de aquí de la Lucila del Mar fue construido y después reformado desde 1954. Y se calcula 100 metros, ¿no? De largo. La vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. Tiene una confitería y es hermoso. Es bello estar acá. Y por lo visto los pescadores, anoche, ¡ay, me acordé! Anoche, por favor, la cantidad de pescadores. Debe haber muy buena pesca acá, ¿no es cierto? Sí, seguro. Pero, y después lo que era verlo anoche a esto, porque se interna esos 100 metros en el mar. Entonces uno se da cuenta que mira y está como en un... Yo me sentí que estaba en una embarcación. Mucho, ¿no? Sí, bueno, no importa. Pero bueno, yo me sentí que estaba, no sé, internada en el mar. ¡Gracias! 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 El amor se acaso, solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué, porque la luz del amor se acaso, solo sé que te vas. Y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Ya lo sé, nunca más, nunca, nunca. La luz del amor se acaso, solo sé que te vas. La luz del amor se acaso, solo sé que te vas.